Música Calle X, Santa Andierra, bajo un árbol florido Que del pecho paterno acaricia el ala Nos amábamos tanto que en su seno querido Reclinaba mi frente para en ella soñar Llegó pronto el momento de la ausencia temida Abrazada mi cuello con dolor sollozó No me olvides me dijo, no me olvides mi vida Me dio un beso en los labios y llorando partió Música Largos meses pasaron pero al fin cierto día Una carta de ella a mis manos llegó No me escribas, no pienses que mi amor me decía Que otro amor de mi pecho tu cariño borró Música Música Más hoy que ya mis sueños se han velado y pamesco La indecible tortura de sentirme vivir Cuando enfermo de medio yo no sé si merezco Como premio a mis duelos, mis tristezas morir Música 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 Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Música Libre queda en tu camino, otro amor no encontrarás Libre queda en tu camino, otro amor no encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Música Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidarlo Música Cuando era pobre me tomaba un tramo Y me dormía sobre un tramo Y me dormía sobre un tramo Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Música El alambique del comisario toda la noche viene a trabajar Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Música Desde aquel tiempo de contrabando dejar la copa no puedo más Desde aquel tiempo de contrabando dejar la copa no puedo más Mejor amores despreciaría pero el traguito digo que no Mejor amores despreciaría pero el traguito digo que no Música 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 Cinta negra en el pelo te has amarrado, te has amarrado Antes que yo me muera, te has amarrado Antes que yo me muera, que yo me muera, te has englutado, te has englutado Antes que yo me muera, que yo me muera, te has englutado, te has englutado Música Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido Una paloma blanca quiso hacer nido, quiso hacer nido Junto a mi pecho amante, mi pecho amante, por mi paloma la vida tierra Junto a mi pecho amante, mi pecho amante, por mi paloma la vida tierra Música Eres la mapa señora, la que se santificaba Eres la mapa señora, la que se santificaba Anoche durmió conmigo, de mañana comulgaba A las once de la noche, las cortinas las bajó A las once de la noche, las cortinas las bajó Si saben para que sí, y menos para que no Si saben para que sí, y menos para que no A las doce de la noche, un enredo sucedió A las once de la noche, un enredo sucedió Y al cabo de nueve meses, el enredo reventó Y al cabo de nueve meses, el enredo reventó Y el cura de la parroquia, el enredo bautizó Y el cura de la parroquia, el enredo bautizó Y en el mapa señora, perdónada se quedó Y en el mapa señora, perdónada se quedó Música Con una copina que caray, voy cantando en el amanecer Con una copina que caray, voy cantando en el amanecer Buscando con gracia y con fervor, hay donde poder calmar la sed Buscando con gracia y con fervor, hay donde poder calmar la sed Música Hasta allá es la casa de mi amor, en todas las puertas llamo yo Hasta allá es la casa de mi amor, en todas las puertas llamo yo Quisiera cantarle con pasión, y entregarle todo el corazón Dejar en sus labios el adiós, porque de esta tierra ya me voy Con una copina que caray, voy cantando en el amanecer Buscando con gracia y con fervor, hay donde poder calmar la sed Música Con una copina que caray, voy cantando en el amanecer Buscando con gracia y con fervor, hay donde poder calmar la sed Música 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 Música